Cumbias de la época No, todavía no Eso no lo he grabado, voy a grabarlo ahora Toda mi música Todo lo que yo tengo lo voy a grabar ahora Yo no sé si usted oiga La canción que yo oí Es si Y tengo otra que se llama Blas de Leso Y te olvidé ¿Por qué se vuelve un himno Del carnaval de Barranquilla? Bueno, porque Mire, en una época en que Salió, te olvidé Hubo un disco que se llamó A lo oscuro A lo oscuro Me dice A lo oscuro A lo oscuro Me tiró los pies ¿No? Angel Viloria Angel Viloria De República Dominicana Un acordeón Sí Acordeón y saxofón Ese número Estuvo en la época en que El mismo El mismo carnaval El que Pero la gente A ver Uno por ser romántico Se quedó Con Te Olvidé Y ahí está 51 años 51 años Usted dice que Esa canción La inventa De un trozo De otra canción ¿Cuál? Te olvidé No, te olvidé pues Ya yo le dije El asunto Del Del señor Fuentes Sí De Fuentes Que él no creía En esa canción No le daba Esa porquería Y ese fue el hit De 1950 Le han dado Muchas regalías Por eso Muy poca Muy poca No andaba Muy mal Amaba mal parado Por ahí Cuento por ahí 50, 100 mil pesos 80 mil pesos No sé cuánto Mensualmente Pero ya yo Una cuentita Una cuentita Que está en el banco Bogotá Y en Bancafe Ahí la he hecho Ahí pues Como más Poco a poco Porque yo Recibo mi dinero Es De la jubilación ¿Como músico? Como como Profesor De Bellas Artes De Bellas Artes ¿Cuánto tiempo Como profesor De Bellas Artes? 26 años ¿Aquí en el Atlántico? Sí Sí 26 años ¿Profesor de Armonía? No No Yo hacía Dictado Y transcripción Y También También hacía Bueno Lo que hacía más Es dictado Y transcripción ¿Qué músicos ¿Qué músicos Podemos recordar Que hoy Tienen mucha importancia Para la música colombiana Al que usted Le haya enseñado? Uy caray Eso sí Por ahí unos cuantos Uy caray Yo es en 26 años Es que yo Este 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 Yo Iba Este señor De la Universidad Jimón Bolívar ¿Cómo se llama? Que es De allá Del pueblo Donde murió Julio Flores ¿Cómo se llama? ¿Musea Curí? ¿Musea Curí? Entonces Él Tenía la intención De poner Un comedor Para los estudiantes Sin Sin costo Si yo qué Muy soñador Y En esas Me fue a buscar A Bayú Par Y Y trajo Y Y también trajo De allá A El doctor Este Álvaro Castro Zucarrá Sociólogo Y economista De la Sorbona De París Él estudió allá Y también Al poeta Artel Jorge Artel Jorge Artel En esa vez En esa vez Él fue con Con la novia Barranquilla Con el tecita Forero Él fue a Medellín Bueno Y yo Hice Algunos temas Míos De cumbia Sobre la cumbia De artel Música De cumbia Hecha por mí Hacia el instante Y El velorio El velorio Del boga Adolescente Yo hice Eso Y eso Se largó Más nunca lo vi Pues después Ah después Artel Vino aquí Traído por José José Consuegra Egui De la Universidad Que no morida Vino aquí Y Y Lo incluyó Pues en Y aquí murió Maestro Antonio María Usted nos puede Contar Maestro Usted ha sido Un hombre muy enamorado Siempre ¿De quién? No Así Bueno De la música Yo no tengo Otra compañera La música La escribo La arreglo Y la compongo En fin La musicalizo A veces He hecho Cosas De De otras Letras De otros Y yo musicalizo Como en el caso También de Te Olvidé Algunas cosas Algunas cosas Que hice Hace mucho tiempo En Ciénaga También Pero después ¿Le ha gustado El bolero? Bueno Por ahí tengo Uno Que se llama Amor mendigo Y Muchas cosas Muchas cosas Conoció a Pacho Galán Sí Un gran amigo Un hombre muy honrado Y muy honorable Sí Sí Yo Siempre Tuve un gran respeto Porque siempre Yo que venía A la banquilla De pronto ¿Qué hay que comprar Pacho? ¿Qué hay que comprar Peña? Aquí pues Remendando Haciendo remiendo Que yo digo De las cosas Que le daban Para que Él las musicalizara O ¿Qué? Siempre estaba trabajando Pero Yo siempre Y Había un bolero De él Que Yo se lo arreglé Con los hermanos Martelo Porque Tantas cosas Que he hecho Por este país ¿Se siente triste Con este país? Sí Ya lo dije ¿No? Que Es un país No es una nación No es una patria Generosa Para todos No Eso no es Un país Te pone En el mapa mundo Y pone el dedo De ahí Le da vuelta Y pone el dedo Y seguro que no Que cae por allá Por sonar Sumatra Sumatra o Borneo Por allá En cualquier parte Que Ahí No tenemos Yo iba a decir Algo anoche Pero Mejor me caigo Por asunto del aire De la guerrilla Y de esas cosas Para militar Ahí ¿No? Me dijeron Bueno Piñalosa Mejor cállese la boca Y no diga nada Deje que las cosas Se rueden ¿Usted quiere la paz? Pues claro Pero No se puede No se puede Ni eso se va a conseguir Figúrese Hay datos curiosos Como yo tengo Este En el siglo pasado Después de la guerra De los mil días Antes Y antes De esa Antes De esa En Colombia Hubo Dieciséis Guerras Entre ellos Cinco Religiosas De ahí El parentesco De la iglesia Y el Estado Y nosotros Siempre hemos sido Dados A dar las cosas A despreciarlas Que a otros Hay La capitanía De la nueva Granada Nos entregó Todo lo que Todo lo que Las áreas marinas Y submarinas Con Venezuela Entonces La dejó Colombia Al Al recaudo De los Medidos Y Pasó el tiempo Y Eso se perdió Ahora tenemos Que buscar Petróleo Por otros Lados En los Playones De platos Hay petróleo En mi pueblo Hay petróleo Y Cruciana Y Entonces También Después Vendimos El canal De Panamá Por 25 Millones De dólares Maestro ¿A usted le gusta El sonido De la gaita? Si Como no ¿Cómo la puede Definir? Bueno Hay muchas Versiones Sobre eso Yo hablo Sobre Las gaitas Del Reino Unido Por el mundo De asembro Ah si En un tema Que se llama Blas de leso Y cuentan Que Blas de leso Teso Teso Y español El mismo Se puso preso Porque no agarró A Bernón Y al son De la Country dance Porque La palabra es Country dance Danza campestre Country dance Y al son De la country dance Y al son De la country dance Que Galicia Galico Llegaron a Cartagena Y el fotuto La soy yo El fotuto Que llevaba El criollo Pues metió aquí Ay Se rebautizó Ay Gaita del focro Ay Y el fotuto No Entonces dice Le pregunta Un marino Un capitán Que van con las gaitas Esas Gaitas Sanfoña Oye Cuéntame una cosa Eso El indio Preguntó Eso como se llama Eso se llama Gaita Ay el mío También se llama Fotuto También se llama Gaita Dice No El tuyo Es Fotuto Entonces el indio Pues Dicen que en Cartagena Para siempre Se quedó El aire de contravanza Que el folclor Bien bautizó Centavo Que pasa a chavo Chivo Chivito Quedó Así se hicieron Palabras Que el folclor Bien bautizó El aire de contravanza Que a la Escocia Sacudió Las gaitas De la Unión Porque el mundo Se borrán Las gaitas Del español Que a la Liga Llega De la Cartagena Y dicen que en Cartagena Para siempre Se quedó El aire de contravanza Y cuentan Que Blas de Leso Teso Teso Y español El mismo Se puso preso Porque no agarró A Bernón Y al son De la Contridan Que danza bien El inglés Se puso Con pata y palo A enseñarla Como es Ay Suerto Como es Ay Mocho Como es Ay Cojo Como es Y dicen que en Cartagena Para siempre Se quedó El aire de contravanza Que el folclor Bien bautizó Centavo Que pasa a chavo Chivo Chivito Quedó Así se hicieron Palabras Que el folclor Bien bautizó El aire de contravanza Que a la Escocia Se acudió Las gaitas del Reino Unido Por el mundo La hacemos Sanfugas del Espalón Español Bueno A usted le gustan Los gaiteros De San Jacinto Le gusta la música De ellos Si Que opina Que opina De ella Bueno Hay un amigo Mío Él está aquí Él Trabajaba Telergrafista De un Buque petrolero Y Llegando A la parte De África Pudo grabar Alguna cosa Y Realmente Era sonido De Aida Dice que Igual El mismo sonido Pero Sin embargo El instrumento Más Más Precolombino Realmente Colombino Es la Calle Millo Ese sí Ese sí Ese sí Es americano Auténtico Americano La Calle Millo ¿Y le gusta más La Calle Millo? A mí me encanta más La Calle Millo Claro ¿Cuál de los músicos De Calle Millo Que Que Usted resalte? Ahí hay un Tipo que es de Mompojo Por ahí Él es de Mompojo Es el que mejor Está ahí Me gusta mucho Él es de Mompojo No me acuerdo Cómo es el nombre Y los gaiteros ¿Le gustan los Los de Zajacito? Sí Y por cierto Que Toño Fernández ¿Le gusta El trabajo de él? La maestra Sí Como son Yo estuve en la gira Con Manuel Zapata Y pude trabajar Con ellos ¿No? Con De Elia Esteban Cabeza Que era un marido Que era un marido Y un hijo De La negra Que murió En un accidente De Candelario De Candelario En Italia Y tantas cosas De mi vida Mire Yo vine En el año 59 Yo siempre visitaba En Cartagena En Cartagena A don Daniel Daniel Lemaitre Él fue Bachiller Él fue bachiller Del colegio Pinillo Del colegio Pinillo De Monpo Y entonces Alguna vez Hay un amigo Que le Le transcribía Las cosas Y entonces Hice una canción Que se llamaba Cuando me aprietan Bailando Entonces yo le dije A don Daniel Oiga don Daniel Yo tengo ganas De cambiar De grabar ese número Pero ese número Está muy largo Ese nombre Está muy largo Ay ¿Y cómo se le ocurre? Vea don Daniel Pepe Ya Entonces en el 59 Yo fui A reclamar Unos derechos De ese arreglo Que lo habían copiado En Zonorux ¿Sí? Lo habían copiado Entonces Y por ahí de ello Después cuando ya Dijo No Eso es Peñalosa Entonces El amigo Luis de Oliveira Bueno ¿No? Que ya murió Él Él era uno de los Que más me atacaba Cuando la La polémica El bambuco Porque yo Bueno Esa es otra Historia Yo quiero que usted Con toda su alma Con toda su grandeza Invite a la gente A que siga viniendo Siempre al carnaval Pues claro Pues claro Ese Bueno Resulta que yo estaba Ensayando Yo estaba Ensayando En la Baja Antioquia Con la orquesta Y el doctor Y el doctor López Estaba Allá en su despacho Con su La gente El doctor William Hill Sánchez Que fue Fue después El padre De El padre Gil Santa María William Hill Sánchez Entonces Llegó a la orquesta Oye Peñalosa Usted tiene un disco Muy bueno Este Que acabo de oír La media vaca Así como no Dice Consígame un disco Eso Como mucho gusto Yo llamé Inmediatamente A la fábrica Ondina Y le dije Al señor Que estaba allá El dueño Hágame el favor Y me manda Dos cajetas De 50 discos Cada uno 100 discos Y el muchacho Trágame eso Que yo Firmo la orden Inmediatamente En un vehículo La camioneta Y llegó aquí Y yo le puse En la puerta de entrada De donde estaba él hablando Yo toqué Que sea Digo Mira El doctor López Cuando el doctor López Asomó Dijo Vea Doctor Vea Ahí tiene Ahí tiene Esos discos Dos cajetas De 50 Son 100 discos Como él era Ahora voy a darle A cada hijo De eso del congreso Le voy a dar Un disco De eso Bueno Pasó así Y Yo había Había ido A Zapata Que era El pueblo De don De don De don Caramba Bueno Un hombre muy De como se llama De don De don Bueno hombre A él lo mataron A mis sueños También lo hicieron Hicieron picadillo Un hombre muy noble Muy honorable Muy buena gente Y Yo le dije A mi mujer A mi segunda esposa Pero este pueblo Tuyo Si que es bien feo Y Y Y Y Y Y Y El tuyo Que es plato Y Yo Si pero El pueblo Mío Está al río A la orilla del río De la magdalena Hombre Este es un arroyo De aquí Este pueblo Es tan feo Que habrá que hacerle Una canción Y Se acuerda Que Antes Se envolvía En papel Papel Periódico Papel Para envolver Yo me envolvía Oye Una libra roja En ese papel Tenía un pizapapel Para que no se moraran Entonces Ahí Escribí la canción El alcalde de Zapata En uso de facultades Legales Y considerando Porque Yo no puse De sus facultades Lo que es una Es mi Y considerando Que al pueblo de Zapata Le sobra Al pueblo de Zapata Le sobra Con una res Res No Y considerando Y considerando Que al pueblo de Zapata Le sobra Con una res Res Suelve Artículo único Mártese Media Vaca Entonces El alcalde Del pueblo de Zapata Es un rito pequeño Un rito pequeñito El alcalde Del pueblo De frente El alcalde De mulatos Donde Mi señor Mi segunda esposa El alcalde De mulatos En uso De facultades Legales El alcalde De mulatos En uso De facultades Legales Y considerando Que un tigre Se pasea De noche Por la población Resuelve Artículo único Mártese No como sea Entonces Hay un programa Que se la cortaron Pueblo de Colombia Acostumbrado a la inercia En los manejos De la cosa pública Mártese Mártese Mártese